Estamos ahora a la sala de satélites para hacer un recorrido noticioso de costa a costa por Estados Unidos con las noticias del día. Nicole Suárez está allí con todo. Adelante, Nicole. Ya te escuchamos. Comenzamos en Greenville, Texas, donde arrestaron a la madre y a la tía de una bebé cuyo cuerpecito se encontró tirado en una estación de gasolina. La policía sospecha que la bebita murió en su casa y luego fue abandonada en el sitio. Las mujeres enfrentan cargos por manipulación y falsificación de evidencia. En Oak Ridge, Carolina del Norte, un camión con cientos de pavos vivos se volcó en una vía ocasionando tremendo caos. El accidente dejó también sin luz por varias horas las zonas cercanas. La policía dijo que el chofer se quedó dormido y perdió el control del vehículo. Ahora él enfrenta cargos. Y en diferentes estados del país, la migra realizó redadas en más de un centenar de tiendas 7-Eleven para frenar la contratación de indocumentados en estas empresas. Al menos 21 personas fueron arrestadas durante el operativo por ser sospechosos de entrar ilegalmente al país y podrían ser deportadas. Algunos de los estados son California, Florida, Illinois, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York y Texas. Y terminamos en Miami, Florida, donde un grupo defensor de los animales encontró más de 20 caballos desmembrados en una finca. Algunos de los huesos de los animales encontrados entre la tierra tenían números escritos que pudiesen ser señal de que fueron usados como parte de un sacrificio espiritista. Estas son sus noticias de costa a costa. Regresamos contigo al estudio, Mari. Después nos dirigimos al faro, donde murieron varias personas entre ellos.